Gracias por la invitación y a todos ustedes también por estar ahí, por atreverse a estar en este reto que tenemos para el día de hoy. Si ustedes creen que yo vengo a hablar mucho, les voy a decir que no. Ya les dijeron que yo soy muy dinámico y efectivamente lo que van a ser dinámico van a ser ustedes. Así que amarse los cinturones que va a ser una noche extraordinaria, una noche chulísima, como decimos nosotros los dominicanos. Y nada, feliz tarde, feliz noche para muchos de los que están en diferentes países y espero que se disfruten este momento porque nos vamos a mover, mover el arte de la proactividad. Así que desde ya les pido a mis queridas amigas, compañeras, que vamos a iniciar poniendo la presentación. Y efectivamente aquí está Moved, el arte de la proactividad. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los objetivos y también el contenido que vamos a tener esta noche. Para que pase exacto. Ok, aquí tenemos los objetivos. Los objetivos son simples, son objetivos muy simples. El objetivo es vamos a poder obtener con lo que vamos a estar escuchando. Es simplemente tratar de obtener las herramientas con el fin de crear hábitos que nos lleven a crear iniciativas. Principalmente anticipándonos a los hechos que pudieran estar ocurriéndonos. Pero también ser responsables de lo que pueda suceder o de lo que suceda. Y de poder decidir en cada momento que nosotros emprendamos algo, hagamos algo y accionemos algo. Pero también reaccionar a cualquier circunstancia de una forma rápida, pero no desorganizada. Porque lo que nos sucede cuando en nuestra vida es que accionamos de manera rápida, pero desorganizada. Entonces lo que vamos a estar creando, pues vamos a estar viendo algunas herramientas para saber cómo comenzar a crear hábitos para poder ser proactivo. Y el contenido, vamos a estar definiendo lo que es la proactividad. Vamos a ver un poquito también de lo que es proactividad versus reactividad, porque el que no es proactivo es reactivo. Y vamos a ver algunas características para que nos demos cuenta en qué estoy siendo proactivo y en qué no estoy siendo y en qué estoy siendo reactivo. También vamos a estar hablando de lo que es una proactividad profesional, lo cual es muy importante en nuestro tiempo. También vamos a hablar un poquito del arte de hacer que las cosas ocurran. La proactividad es el arte de hacer que las cosas ocurran. Y ya vamos a estar mirando por qué es un arte. Y luego vamos a estar haciendo algunos pasos para ejercitar esa proactividad desde ya. Desde el día de hoy nosotros vamos a estar teniendo las herramientas para comenzar a ser proactivos. No vamos a esperar ni a mañana, ni a pasado mañana. No, no, no. Desde esta noche, desde esta tarde, desde esta mañana, el que esté todavía, si está en China, bueno, puede ser que esté de madrugada o ya de mañana. Entonces, puede hacerlo desde hoy, porque el pasado ya no existe, el futuro no ha llegado, lo cual lo único que tenemos seguro es lo que estamos viviendo el día de hoy. Así que vamos a iniciar con esta frase. Vamos a pasar a la próxima frase y una frasecita que dice Sólo la actividad deseará vivir 100 años. Y inmediatamente vamos a ver un videíto que nos van a poner ahora para iniciar nuestro tema del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo seguir adelante. ¡No tengo la suficiente fortuna o suerte para que las cosas se me den! Y pudiéramos estar mirándonos como aquel ratón y pudiéramos estar visualizando que definitivamente he sido atrapado por esa ratonera y no me reinvento, no soy proactivo en lo que me está sucediendo. Y vamos a definir en algo bien sencillo, que es la proactividad. Pasamos el slide, por favor. Y la proactividad no es más que un concepto frecuentemente que está asociado al entorno laboral, pero es más que eso. Es una actitud. Si vieron el ratón, él decidió actuar de manera diferente a lo que muchos otros ratones quizás se hubieran entregado a la muerte. Y es una actitud esencial para tener éxito. Pero hay éxito en cualquier ámbito de la vida. Muchas veces ponemos la proactividad en algo que tiene que ver simplemente con la parte profesional, pero no. La proactividad tiene que ver con la parte, con lo que me pasa a mí, con mis padres, lo que me pasa a mí con mi novia, lo que me pasa a mí con mi esposa, mi esposo, lo que me pasa a mí con mis hijos. Entonces, ese éxito tiene que estar rodeado de un balance total, que verdaderamente me enfoque al éxito o a la meta o el objetivo que yo esté creando en mi vida. Ahora, también hace referencia también al comportamiento que yo debo tener de una conducta activa. Porque si viéramos, la vida es así, es como un electrocardiograma nuestra vida. Porque si nuestra vida fuera así, ¿cómo estuviéramos? ¿Cómo estuviéramos? Estuviéramos muertos. Por eso nuestra conducta debe ser activa en todos momentos, anticipatoria y autoiniciada. Yo soy de los que digo que los milagros no se piden, los milagros se arrebatan. Cuando usted ve que una persona tiene éxito o que tuvo suerte, es que estaba preparado en el momento preciso, en el tiempo preciso. Simplemente, no hay suerte. La suerte la hago yo, la suerte la construyo yo. Por cual, esa actitud valiosa debe ser positiva en todos los aspectos de nuestra vida, como dice aquí. Porque al final, nuestros pensamientos son los que van a llevar a nuestras acciones. No son las acciones que van a mejorar nuestros pensamientos. Lo primero que tengo que hacer es hacer una extropectiva mía de poder cambiar lo que soy, mi ser, para luego accionar ese ser de esa persona diferente que quiero ser. Y simplemente, en la búsqueda de soluciones, y no soluciones de problemas, sino soluciones de reto. La vida es un reto, no es un problema, es un reto. Si viéramos cada parte de nuestra vida como un reto, pudiéramos cumplir todos nuestros deseos y todos nuestros sueños. Pero todo eso tiene que partir también de valores y criterios precisos. Si no sabemos cuáles son nuestros valores, si no sabemos cuáles son nuestros criterios, si no sabemos nuestras fortalezas y debilidades, entonces no nos vamos a dar cuenta hacia dónde vamos. Vamos a fallecer en el intento. Y muchos de nosotros que han tratado de ser proactivos se quedan dormidos, se quedan estancados. Recuerdo un amigo que me dice, yo trabajo mucho con la parte nutricional, con la parte de como coach nutricional y de health coach. Y esa persona estaba en sobrepeso y él quería rebajar, pero no sabía cómo quería rebajar. Yo comencé a hacerle sesiones de coaching totalmente gratis y esa persona no iba a las sesiones. Siempre tenía un pero para ir a las sesiones. Mira, no puedo porque ahora ya la mujer no sabía qué hacer, etcétera, etcétera. Y definitivamente él entendió por medio a un amigo en común al cual era cirujano. Él dijo, bueno, mira, yo no puedo esto, yo me quiero hacer una cirugía. Digo, bueno, perfecto, si ese es tu punto porque no tiene la parte de motivación para eso, eso es bueno. Pero al final vas a tener que hacer todo lo que una persona no hace o que una persona hace sin hacerse cirugía. Bueno, se le ofreció la cirugía gratis, pero además de que se le ofrecí la cirugía gratis, que le ofrecí mis sesiones de coaching totalmente gratis, él preguntó si le podían pagar la clínica porque no tenía dinero para pagar la clínica. Como ustedes sabrán, esas personas siguen más obesas que antes porque no les interesa cambiar. Y la proactividad tiene que ver con esa actitud de mi vida, de lo que yo quiero para mí y cómo deseo cambiar para encontrar ese objetivo y ese éxito. Y vamos ahora, lo que quiero es que pasemos a una dinámica. Inmediatamente, se fijan, vamos a entrar de una vez en materia, vamos a hacer una dinámica, pasen el próximo slide, por favor. Y la dinámica se llama, no tan rápido, creencias zombies. Y qué son las creencias zombies, ya que está tan de moda toda esta serie de zombies que vinieron del COVID o antes del COVID. Y qué son creencias zombies? Son aquellos pensamientos de nuestro pasado que invaden nuestro presente. Son aquellas cosas que no pudimos hacer en el pasado y vienen de repente al hoy. ¿Cuál es un ejemplo? Me quería comprar un carro nuevo tal marca hace 10 años. Y me llega eso otra vez a mi mente el día de hoy y no tengo el vehículo. No tengo el vehículo que quería. Eso es una creencia zombie. Pero no solamente. ¿Por qué zombie? Porque no he conseguido, porque no he hecho nada para hacerlo. Porque posiblemente creía, lo que quería era que me llegara del cielo. Posiblemente hice una vez de pasos, pero me cansé en el camino. Esas son creencias zombies. Ahora yo le voy a pedir que a cada uno de ustedes que está en sus casas, en el trabajo, en el vehículo, en un avión, como quiera. Van a escribir tres creencias zombie. La que usted quiera. Tres creencias. Si tiene una, bien. Si tiene dos, bien. Si tiene tres, lo que le estoy pidiendo, tres. Excelente. Tres creencias zombie. Y al final, cuando estemos acabando, vamos a ver. Esa creencia. Qué va a ser usted con herramienta que vamos a estar ofreciendo. Le voy a dar algunos tres minutos. Máximo cinco minutos, por favor. El equipo que me ayude para que me cuente esos minutitos. Yo lo puedo tener por aquí, pero si me paso. Para que vayan escribiendo sus creencias zombie. Ok, aquí hay muchísimos comentarios. Dice Delia que quiere ir a Corea del Sur. Los pasajes para Corea del Norte son gratis. Pero ya tú sabes. Recuerden que la creencia zombie es esa creencia que viene del pasado, de algo que yo no realicé o que todavía no he realizado. Bien. Recuerden que estamos hablando de proactividad. Esa creencia es una creencia porque yo me estoy diciendo que no puedo alcanzar. Que al momento del día de hoy no lo he alcanzado por con todo lo que he hecho. Posiblemente lo esté haciendo todo igual. Por eso no lo he alcanzado. Y eso viene a mi cabeza y me retumba. Bueno, continuamos. Vamos a pasar el próximo slide, por favor. Vamos a ver unas características ahora de lo que es una persona proactiva versus una persona reactiva. ¿Qué es lo que queremos mirar en este momento? Queremos que usted se mire en un espejo y nos sincericemos de cómo me estoy comportando. Si me estoy comportando como una persona proactiva en algunas ocasiones. O me estoy comportando como una persona reactiva. O definitivamente estoy siendo muy reactivo en todas las cosas de mi vida. Ok, vamos a pasar al próximo slide. Y son cinco características básicas que tiene el reactivo y que tiene el proactivo. Una persona reactiva, lo primero que hace es que no reconoce su responsabilidad. Y la libertad que tiene para elegir cómo responder las diferentes situaciones. Esa persona reactiva, siempre se hace loco. Siempre se hace el que el otro sea el responsable. Siempre le echa la culpa al otro. Siempre espera que el otro haga por él. Siempre en diferentes situaciones, no sabe qué elegir. No sabe qué decir. No sabe qué hacer. Espera que el otro se mueva antes de él moverse para hacer las cosas repetitivas del otro. Copia lo que el otro hace. No tiene iniciativa. Entonces, fíjense que sus acciones están guiadas por sus impulsos y sentimientos. La persona reactiva no es fría. La persona reactiva vive de sus impulsos y vive del momento emocional en el cual está. Por ejemplo, una persona reactiva es aquella que dice, hoy voy para la playa. Y llueve y se le acabó el día. Ya. Ese día se le cayó. Simplemente porque ya le iba para la playa, pero si no puede ir para la playa porque está lloviendo, ese día se le dañó. Esos son sentimientos, son emociones. Una persona reactiva no se hace cargo. Espera que los demás se hagan cargo. Espera que el otro venga y se responsabilice. Que el otro venga y lo empuje. Y lo motive. No se automotiva. Una persona reactiva se enfoca en el círculo de preocupación. Totalmente vive buscándole, como decimos nosotros, la quinta pata a la mesa. Sigue buscando, escudriñando el problema. Hay un negocio que quiere emprender, comienza a ponerle pero al negocio. Bueno, lo que pasa es que si yo invierto ese dinero ahora, y ahora el dólar ha subido, y ahora con el COVID, y ahora con la mascarilla, yo no puedo poner. Es decir, siempre tiene una preocupación. Pero también el reactivo tiene un lenguaje pasivo y condicionado. Y lo vamos a ver ahora en un momentito. Ese tipo de lenguaje. Ahora, si ya necesito un escáner en esas cinco características, vamos a ver las cinco características del proactivo, que es lo diferente. El proactivo es una persona que reconoce su responsabilidad y tome la iniciativa para hacer que las cosas sucedan. No espera que le caiga nada desde el cielo. Es como aquella anécdota de una persona que se le hunde el barco. Y él le pide a Dios que le llegue la salvación. Dios le envía una canoa y él, cuando llega un tipo en una canoa, le dice, no, 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 yo estoy esperando a Dios, que Dios me va a salvar. Viene otra persona y viene en un yate y le dice, mira, no, 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 no me ayude, que yo estoy esperando a Dios. Me dijo que me iba a salvar. Tranquilo, no hay problema. Viene un trasatlántico, se detiene, venga para ayudarlo. Dice, no, 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 Dios me va a ayudar. Tranquilo, siga su camino, que Dios me va a ayudar. Pasan días y días y días y días y no pasa más nadie. Y él le pregunta a Dios, Dios, pero tú me dijiste que me iba a ayudar. Y Dios le contesta, pero yo te mandé una canoa, te mandé un yate y un trasatlántico. Y tú no te has querido montar ninguno de los tres. Tenemos que escuchar la voz de Dios, la voz de algo para movernos y no nos hacemos responsables de tomar la iniciativa y hacer que las cosas sucedan. Como decía anteriormente, los milagros no se piden, los milagros se arrebatan. Es así. Se hace cargo y no se deja actuar por otro. No espera que el otro haga para hacer. Se mueve en consonancia a sus valores, a sus criterios. También la persona proactiva tiene una gran capacidad de subordinar sus impulsos a sus valores. Simple. Primero, la persona proactiva tiene muy buena inteligencia emocional o trata de cultivar ese hábito de inteligencia emocional para que sus emociones no lo afecten en sus objetivos y sus metas. Por ejemplo, nosotros los dominicanos entendemos que cuando nos dan visa. Ya tenemos la gloria porque vamos a viajar los Estados Unidos, porque todo el mundo se quiere ir, todos los países latinos y cuando te dan visa, tú ves el mar abierto, porque es el país de todas las oportunidades. Y es el país de todas las oportunidades. Le digo por qué. Porque cuando usted llega. Su mentalidad cambia. Porque las personas cuando llegan cambian su mentalidad. Es una creencia. Pero si no, no dan la visa. Se nos acaba el mundo. El proactivo dice. Ven acá. Pero es para Estados Unidos, nada más que hay que irse. Me voy para Europa. Me voy para Asia. Me voy a cualquier país de Latinoamérica que no necesite visa. Necesariamente tengo que ser. Tiene que ser Estados Unidos. Una creencia. El proactivo no se detiene por creencias. Porque piensa más en sus valores y en sus criterios. Que las creencias que los otros demás le podrán decir. Actúa en su círculo de influencia. Y se enfoca en ampliarlo progresivamente. Y aquí tiene que ver que el proactivo no se mete en cosas que no sabe. El proactivo primero comienza a investigar, comienza a conocer, comienza a desarrollar. Y luego entonces es que acciona en su círculo en lo que él puede controlar. Lo que no puede controlar lo suelta. Lo que no puede controlar lo deja ir. Porque no tiene el control. Una de las cosas que más le preocupa a la gente cuando me preguntan. Aquí en República Dominicana. Mis clientes también que tengo fuera del país. Es, Franchi, cuando me preguntan. Aquí tenemos una frase que se dice, Franchi, dime, ¿todo bajo control? Yo le digo, yo no sé. Y se quedan, ¿cómo que tú no sabes? No, porque yo no tengo control de nada. Yo no sé. Yo estoy aquí, pero yo no tengo el control. No tengo el control. Porque al final, mi vida yo puedo otear ahora, pero yo no sé si voy a estar mañana. Es decir que ni siquiera de mi vida yo tengo el control. Ah, ahora yo puedo saber que si salgo cuando está lloviendo y hay rayos, puede ser que me caiga un rayo. Entonces yo me quedo en la casa, por ejemplo. Un ejemplo así, por Twitter. Entonces, actúa en ese circo de influencia en el cual pueden actuar progresivamente. Porque hay gente que si usted no sabe de mecánica, yo quiero un taller de mecánica. O por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a poner un salón de belleza. Pero usted sabe pelar, usted sabe recortar el cabello. Usted sabe cuáles son los tipos de cabello que existen. Usted sabe cuáles son los tratamientos. No, 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 no. Lo que pasa es que en un salón de belleza, eso deja dinero. Pero ¿cómo usted lo va a administrar si usted no sabe de eso? El proactivo se mete en lo que sabe. También tiene un lenguaje positivo y activo. Entonces, ese escáner que acabamos de pasar en esas ambas características del reactivo y proactivo, vamos a verlo ahora en la parte del lenguaje. Vamos a cambiar de slide. Vamos a verlo en la parte del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de una persona reactiva? ¿Y cuál es el lenguaje de una persona proactiva? Fíjense el lenguaje. Y quiero que aquí se descubra, porque eso es lo primero. Nuestro lenguaje acciona nuestra mente. Y lo que hablamos se reproduce aquí. Y comienzan las creencias. Comienzan las creencias. Fíjense el lenguaje del reactivo. Lo intentaré. El proactivo. Vamos a hacerlo. El reactivo dice, no puedo hacer nada. El proactivo. Vamos a ver si hay alguna alternativa para eso. Vamos a ver qué podemos estar haciendo para que las cosas ocurran. Pero también el reactivo dice, tengo que hacer esto. El proactivo dice, quiero hacerlo. Qué diferente. El tengo a quiero. Es totalmente fuera de sí. Una cosa es que tengo, porque he obligado. Y otra cosa, yo quiero. Yo quiero hacer esto. ¿Para qué? Para esto, para esto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. El reactivo dice, debo. Pero el reactivo dice, prefiero. No es lo mismo a decir a una persona, yo no debo, yo no debo comer pizza. Porque eso me aumenta de peso a otra persona que diga, yo prefiero comer saludable para mantenerme saludable. Totalmente fuera de eso. Entonces, esa es la persona reactiva. La persona reactiva en cuanto a nuestro lenguaje. Otra, me desesperas en la parte de las emociones y los sentimientos. Pero el reactivo dice, no dejaré que me abrines del día. Mi día, yo lo concibo como yo quiero, no como tú lo quieres para mí. Pero el reactivo, y todos aquí lo hacemos, dice lo siguiente. Mañana. ¿Cuándo comienzas el gimnasio? El lunes. Pero ya domingo, hoy tú tienes tiempo. ¿Por qué no arrancamos hoy? No, 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 porque los lunes es que se comienza la semana. Y yo le digo, no. Yo que soy creyente de Dios, digo, no, es que los lunes no fue que hicieron el primer día. El primer día, el domingo. Es así. Y si en otro país es los sábados, entonces olvídese del día. Es hoy que tiene que comenzar. Y el proactivo hace eso. El proactivo tiene una idea y no la deja para mañana. Se pone a accionar inmediatamente. El reactivo no. El reactivo dice, déjame esperar hasta mañana. Pero ya al día de mañana, ya todas mis ideas han cambiado. Ya le encontró todos los problemas. Ya le encontró las situaciones. El dinero que tenía para inventirlos. Ya vino otra gente y le dijo, tú sabías que tú me debías tanto dinero. O si no, se le enfermó un hijo. O si no, se le rompió el carro. Es decir, por eso, yo sé de lo que digo. Cuando yo tengo el dinero y hay que hacerlo, es ahora. Porque mañana va a aparecer algo que no me va a dejar. Y si es para mi provecho y si es para mi crecimiento, esto hay que hacerlo ahora. ¿Cuántas veces me he querido meter en alguna de las clases, de las carreras que tiene usted? Y yo digo, no, lo que pasa es que yo no tengo dinero ahora. Y le llegue el dinero. Y cuando le llegue el dinero. Ay, espérate que yo tengo que comprar un mueble nuevo. Porque verdaderamente no estoy enfocado. No estoy enfocado. Así que vamos a ir cerrando esta primera parte. Para luego continuar con un temita muy interesante. Lo quiero dejar para cerrar esta primera parte con esta frase, por favor. Equipo. Tiene mucho que ver con lo que estamos estar viendo. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Nadie. Nadie puede hacer que no llegues a tus metas y a tu éxito. Si tú no se lo permites. Si no has llegado a tus éxitos y a tus metas y a tu objetivo. Es porque tú mismo no te lo has permitido. No es porque el mundo te ha cerrado las puertas. La proactividad profesional. Pero antes de entrar en este tema y ver los detalles para ser un profesional proactivo. Vamos a ver este videíto, el cual le voy a solicitar que lo pongan para iniciar este tema. Logremos el objetivo. Yo lo empujo y tú entregas. Gracias. Me gusta que hay cuatro en lugar de tres, pero puedo ver ese sin el saco, es que... Claro. Hola. Ah, ¿llegaron las cifras de ayer? Sí. He visto que mi pasante se mantiene ocupado. El amigo de todos, es muy popular, todo el mundo lo adora. Ay, no veas ese escritorio, es como el cajón de chucharías de la oficina, solo te volverá loca. Acabas de hacer eso, ¿te preparas para una cirugía? ¿Esto es en serio? ¿Cómo es que esto pasó? Oye, Ben, Ben, ¿cuántos años tienes de portafolios? Es un Ashburn, ejecutivo 1973. Ya no los fabrican. Estoy enamorado de él. Es un clásico, lo es insuperable. Buenas noches. Adiós. Buenos días. No puede ser, limpiaron ese escritorio. Ah, juro que esta tarde lo iba a hacer yo misma. Yo no fui. Ben llegó a las siete de la mañana y lo hizo. ¿Quién? Ben, tu pasante. Ben Whitaker. Alguien está muy feliz. Brillante, gracias. Es lo mejor que he pasado en toda la semana. Gracias. Gracias. Díganme. Bien, continuamos, continuamos aquí. Espero que les haya gustado y se hayan sentido identificados con este videíto para entonces mirar las características de una persona profesional proactiva en el trabajo. Vamos a pasar el slide y inmediatamente vamos a ver aquí la primera de ellas. Y no es la más importante ni la menos importante. Es tener iniciativa. Si ustedes vieron el video, ustedes se dieron cuenta qué iniciativa tuvo él simplemente siendo un pasante y una persona mayor. A lo mejor hubiera dicho, no, pero eso es lo que lo hagan a estos jovencitos. Pero al final, él fue quien hizo ese trabajo y nadie lo mandó. Simplemente él tuvo la iniciativa. Y tener la iniciativa de un trabajador proactivo no se limita a cumplir órdenes. No se limita a que yo tengo que esperar que me digan lo que tengo que hacer cuando yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de nosotros comienzan a ver los trabajos que hacen los demás, nuestros compañeros de profesión y comenzamos a criticar a la persona que está haciendo ese trabajo? Eso no se hace así. Eso se hace de tal manera. Es que él está equivocado. Pero no asumo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo primero que estoy pensando, a mí no me pagan para eso. A mí no me pagan para eso. Entonces, lo primero que tengo que tener es esa iniciativa. ¿Por qué? Porque teniendo iniciativa es donde voy a encontrar las oportunidades. Nadie que se pone delante consigue nada. Inclusive Sherman, un escritor que muchos quizás de ustedes conocen, tiene una frase que a mí me encanta, que es que el pedir es necesario. Y el que más pide es el que más tiene. Y es un hábito que nosotros tenemos que crear. Pero cuando yo pido, yo pido en base a iniciativas que yo debo de tener. En base a iniciativas que debo de crear. Por eso también, el ser eficiente y predecir es una característica importantísima para el proactivo profesional. Se trata de buscar siempre la mejor forma de hacer las cosas. De adelantar más los acontecimientos. De mirar qué hay más allá de lo que estoy viendo. Porque muchas veces llegamos a una pared y en la pared decimos, hasta aquí llegué. Pero no me paro en la puntilla de los pies y miro qué hay detrás de esto, de algo que yo no estoy viendo. Por ejemplo, si yo preguntaría ahora mismo, y aquí quiero que si levanta las manos, me abran los micrófonos. Estoy haciendo esto, no iba, pero lo voy a hacer ahora mismo porque creo que entra para que vean lo que es ser eficiente y predecir. Mi pregunta sería, aquí todo el mundo está viendo esta pared que tengo detrás. Quiero que me digan de qué color es esa pared. Alguien. ¿De qué color es la pared? Bueno, puedes levantar la mano y decir. Aunque yo te puedo ayudar, Francia. Vamos a ver, Delia. ¿De qué color? Esa pared, como yo la estoy viendo, la veo como marillosa. Ok, perfecto. Escucha bien lo que te estoy preguntando. ¿De qué color es la pared? A ver, yo diría. Ajá. Yo diría que es blanca, pero por la luz amarilla. Si yo te preguntara, si yo te preguntara, ¿de qué color está pintada la pared? ¿Qué tú me dijeras? Blanca, te diría. ¿Y de qué color es la pared ahora? Interesante pregunta. Me voy con los comentarios, Gris. Gris, ¿por qué? Gris, es la pared. Estamos hablando de los flores, el cemento. Pues, la pared sí. Excelente. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando no somos eficientes y cuando no predecimos. Porque no escuchamos. No tenemos una escucha activa. Siempre nos adelantamos. Gracias, Delia. Puedes dejar los micrófonos y continuamos. No estoy prediciendo. No estoy siendo eficiente. No estoy escuchando de manera activa y de manera proactiva. El ser creativo y responsable también es otra de las características que tiene que tener un proactivo profesional. ¿Por qué? Porque la proactividad también implica capacitación. No viene de la nada. Tengo que capacitarme. Tengo que conocer. Tengo que estudiar. Tengo que leer. Para definitivamente poder ser proactivo. Porque si no descubro más allá, definitivamente me voy a quedar en la nada. Me voy a quedar en la nada. Me voy a quedar sentado en el mismo puesto. No voy a poder escalar. No, porque esa compañía es de familia. Y como es una compañía de familia, yo no voy a tener el progreso que yo quiero. Por eso yo estoy buscando otro tipo de empleo. Otro trabajo. ¿Cómo estás pensando? Estás pensando como una persona reactiva. Otro de los puntos. Uno de los temas que teníamos para el día de hoy. Pero entraba dentro de este tema. Hay un tema. Yo tengo una conferencia completa de este tema siguiente. Que es el no procrastinar. Mañana sí. Hoy no. El postergar las cosas. Ah, no, que yo tengo que hacer. Yo lo hago mañana. Y mañana se te mete otra cosa. Entonces. Ya comienzas. Definitivamente. No, yo tengo el tiempo para hacerlo mañana. Yo tengo el tiempo para hacerlo pasado mañana. No, esa conferencia. Esa conferencia es dentro de un mes. Entonces, si es dentro de un mes. Yo me pongo a hacer eso después. Uy, llegó el día de la presentación. Y tiene que estar ajogado. Corriendo. Y amaneciendo. Para poder tener esa presentación. Ok. Entonces. El no procrastinar. Es algo muy importante. Mientras me adelanto los acontecimientos. Mientras no dejo nada. Para otro día. Voy a poder avanzar. Cuántas cosas hemos procrastinado en nuestras vidas. Y por eso no tenemos las metas. Los objetivos que queremos. Y otro de los puntos importantes. Es centrarse en las soluciones. Yo tenía un jefe. Yo trabajaba en un. En un dealer de vehículos. No, verdad. Era un renta car también. Y el jefe. Una persona. Con una sabiduría. Extraordinaria. Tenía un letrero. Detrás del escritorio. Que decía en inglés. Don't tell me what you did. Tell me you did. Lo repito de nuevo. Don't tell me what you did. Tell me you did. No me digas. Que no lo hiciste. Dime. Que lo hiciste. Cuando tú llegabas a la oficina. A decirle si se había solucionado algún problema. Mira que no se pudo. Él hace así. Eh, 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 eh. Y te enseñaba. Te enseñaba el letrero. Tráeme soluciones. Yo no te estoy diciendo que lo haga a mi manera. Yo no te estoy diciendo que lo que me traiga la solución. No me traiga el problema. A mí no me interesa el problema. A mí no me interesa el resultado. Y si muchas de las instituciones de las empresas vivieran del resultado. No habría ningún problema. Yo sé de lo que digo. Que las empresas a las cuales yo le doy conferencias. Y le doy asesorías. Y le doy consultorías. Señores, olvídense del horario. Que hay que entrar a las ocho. Y hay que salir a las cinco. Ustedes lo que quieren es dinero. Es resultado. Si la persona tiene resultado. Claro. Hay posiciones donde usted no necesita quedarse de las ocho hasta las cinco. O de las siete hasta las seis. Porque no necesita. Y la pandemia lo ha hecho. La pandemia ya no hemos dado cuenta. Donde la, como las personas han podido. Obligatoriamente. Que trabajan en sus casas. Y han sido mucho más productivos. Porque no pagan energía eléctrica. Porque no tienen que pagarle a la gente que limpia. Porque es decir, hubo cosas. Entonces. Al final. Centrarse en las soluciones. Es que no va a ser. Un mayor. Profesional. Proactivo. Cuando usted lleva soluciones. Le prestan atención. Cuando trae los problemas. Va a decir. Este tipo nada más me trae problemas. ¿A dónde que yo lo voy a poner? Déjalo ahí. Déjalo ahí sellando cartas. Y pasan veinte. Treinta. Y se retira. ¿Y qué tú hiciste? No. Yo me quedé. Nunca me dieron la oportunidad. No. No. No es que le dieron nunca la oportunidad. Usted nunca la buscó. Nunca fue proactivo para buscar la oportunidad. Siempre esperó que lo viera. Pero usted estaba en un rincón. Usted nunca llamó la atención. Ni siquiera para hacerlo bien. Porque desde que entró. Comenzó a quejarse. Y es como la anécdota. Del tipo que estaba cansado. De escuchar la ciudad. De estar con su familia. Y lo que quería era. Dijo. Mira. Yo me voy de todo esto. Y me voy con los monjes del Tíbet. Coge para el Tíbet. Pero antes de subir al Tíbet. Lo encuentra una persona. Uno de los monjes. Le dice. Espérate. ¿Por dónde te vas? Dice. No. Yo quiero ir al Tíbet. Ya yo estoy cansado. De mi familia. Yo estoy cansado. De la bulla de la ciudad. Del ruido de la ciudad. Yo lo que quiero es vivir. Dice. Sí. Pero. Hay tres condiciones. Para vivir aquí en el Tíbet. Dígame. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire. Lo primero que usted tiene. Que olvidarse. De todas sus cosas materiales. Usted no puede tener nada material. ¿Cómo ha sido? No. Ni carro. Ni dinero. Tiene que despedirse de todo eso. El tipo le dice. No. Pero eso no es problema. Yo le dejo con mi familia. No hay problema. Sí. Sí. Pero hay una segunda condición. Sí. ¿Cuál es? Usted no puede volver. Nunca más. Volver a ver su familia. Ni a sus amigos. Ni a sus compañeros de trabajo. No. No. Es que yo estoy harto de ver a la gente. Ya. Yo lo que quiero está solo. Sí. Pero hay otra condición. Sí. ¿Cuál es? La otra condición. Es que usted no puede hablar. Usted nada más puede hablar. Y decir. Tres palabras. Cada diez años. No voy a hablar. Ay. Y al fin. Al fin. Voy a estar sin decir una palabra. No, no, no. Yo entro. Usted apruebe esas tres condiciones. Claro que la apruebo. Y se va el tipo para el tibet. Y pasan los diez primeros años. Y él va. Y lo ponen frente a frente. Al. 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 Al monje principal. Al sensei. Y lo ponen de frente. Está meditando. Y le pregunta. ¿Cuáles son tus tres palabras? Y él le dice. Cama muy dura. Y se va. Pasan diez años. Y vuelvo otra vez. Lo ponen frente al maestro. Le dicen. Tus tres palabras. Comida muy poca. Y se va. Pasan diez años más. Y lo ponen frente al maestro. Y le dicen. Tus tres palabras. Ya me voy. Y le dice el maestro. Claro. Claro que te tiene que ir. Porque desde que tú llegaste. Tú te estás quejando. Tú te estás quejando. Treinta años. Quejándote. En algo que usted quería. Pero usted se está quejando. Loco porque te fuera. Adiós. Bye. ¿Cuántos de nosotros. Estamos. Quejándonos. Con lo que queremos. ¿Cuántos de nosotros. Estamos. Viviendo. De quejas. Y no de soluciones. ¿Cuántos? Pasemos ahora. Al próximo slide. Para mirar aquí. ¿Cómo es una gestión reactiva. ¿Cómo es una gestión reactiva. Profesionalmente. Y como una gestión proactiva. Fíjense. Que la persona proactiva. En la parte de evaluar. Se pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Hacer reportes. Análisis. De la información. La persona reactiva. No hace eso. No evalúa. No planifica. Simplemente. Lo que hace. Vamos a ver. Que es lo que está pasando. Comprender. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está sucediendo? Y tiene que trabajar. En urgencia. Es el reactivo. Cuando le cae algo. Vamos. Uyen. Te tienen que poner. En órbita. Como digo yo. Muchas veces. El proactivo no. El proactivo. Se prepara. Como dice aquí. Planifica. ¿Qué pasaría? Si yo no hago eso. ¿Qué pasaría? Si yo dejo de hacer esto. ¿Qué debería ser? Pon escenarios. Y en el caso mío. Como coach. Lo que yo trato. Muchas veces. Acompañando a mis clientes. Es eso. A mis coches. Es. Creamos escenarios. Y dentro de esos escenarios. Comenzamos. A vivir. La proactividad. Comenzamos. A crear. Hábitos. Proactivos. En la parte de gestión proactiva. Fíjense. Que buscan la mejoría. De manera diferente. El proactivo. Y el reactivo. La mejora. ¿Cuáles son los cambios. Que debemos de hacer? El reactivo. Comienza. Accionar. Actividades. Para resolver el problema. Pero no lo ha analizado. Trabaja en urgencia. Trabaja. En quinta. En vehículo. Fórmula uno. El proactivo no. El proactivo se detiene. Y pasa los cambios. En la medida. De las circunstancias. Y en la parte de. Aplicación. El proactivo. Hace mejoras. Y optimiza. Los procesos. ¿Qué hace el reactivo? Ejecuta las actividades. Vamos a hacerlo. Pero usted no sabe. Si va a quedar bien. Entonces. En esta parte aquí. Podemos estar visualizando. ¿Qué. Formas. Estamos nosotros. Haciendo. Para. Que. Nuestra profesión. No. Para que. Nuestra. Para que. Nuestra profesión. Podamos llegar a nuestras metas. Y a nuestros objetivos. Vamos a pasar a una dinámica. Y aquí le voy a pedir. Que me abran. Todas las cámaras. Los que quieran. ¿No? Y los que puedan. Para ver. ¿Quién quiere participar? En esta. Pequeña dinámica. Que le hemos puesto. No. 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 Vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Veo por ahí que Fernando no quiere participar en esos momentos. Lo voy a reactivar. Fernando es el valiente. Perfecto. Fernando. Vamos a poner el micrófono de Fernando. Ok. Ahí está. Bien. Bien Fernando. Esta dinámica. No. ¿Cómo? ¿Cómo te has sentido hasta ahora? Bien. ¿Te ha gustado? Todo bien. Bien. Emocionado. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Te escucho. Te escucho. Perfecto. Fíjate lo que vamos a estar haciendo. Fernando. Tenemos en que uno, ¿verdad? No, 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 no. Delia. Perfecto. Entonces, fíjate lo que vamos a estar haciendo. Yo voy a poner un escenario. Fernando. Y tú vas a tratar de no decir no. Ok. Perfecto. Ok. ¿No se está escuchando? Sí, sí, sí. Se escucha bien. Se escucha. Se escucha bien. Fernando, este escenario que vamos a poner. Este escenario que vamos a poner. Tú vas a ser un vendedor de farmacia. Pero, ¿qué pasa? Recuerda. No me puedes decir que no. Ok. Ok. Bien. Hacemos el escenario, Fernando. Perfecto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Mira, Fernando. Fernando, yo me siento muy mal del estómago. Y yo necesito algo para el estómago. Y me dicen que la aspirina es muy buena para el estómago. ¿Es algo equivocado eso? Ajá, no, no te puedes. ¿Y por qué? ¿Y por qué algo equivocado? ¿Por qué algo equivocado? Al contrario, acá no. ¡Sólido! ¡A lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! ¡Bien, Fernando, gracias! Vamos, otro participante. Otro participante que se quiera arriesgar. Gracias, Fernando. Vamos a ver quién quiere el reto. Vamos a ver. Ok. Vemos que Álvaro tiene la mano levantada hace ratico. Vamos a ver, Álvaro. Vamos a ver. Otro valiente. ¿Por dónde anda Álvaro? No lo veo. Hola, hola. ¿Cómo están? Ah, ok. Perfecto, Álvaro. Álvaro, ¿entendiste la dinámica, no verdad? Sí, señor. Perfecto, Álvaro. Entonces, mira lo que estamos haciendo. El escenario es el siguiente. ¿De dónde eres, Álvaro? De Cotuí, República Dominicana. Excelente, Álvaro. Eres de aquí, del patio, como decimos nosotros. Entonces, Álvaro, mira. Llegué a Cotuí y tú tienes un restaurante de comida típica. Ok. Recuerda que tú eres hermoso. Y no me puedes decir que no. Ok. Perfecto. Vamos a hacer el escenario y comenzamos. Muy buenas noches, Álvaro. Me dijeron que usted... Porque tiene su tíquera ahí, que dice Álvaro. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ok, Álvaro. Mira, me dicen que aquí hacen unos camarones buenísimos. Pues sí, son los mejores del sitio. Ok, mira, Álvaro. ¿Y de qué playa están sacando ustedes esos camarones de aquí, de la playa de Cotuí? De Valla Ibe. De Valla Ibe. Pero usted lo traen de lejos. ¿Y por qué? Un poquito, pero por eso es que son deliciosos y preferidos. ¿Y aquí no hay playa en Cotuí? En Cotuí está el río de Ciena. ¿Perdón? En Cotuí está el río de Ciena. ¿Piscina qué tienen? Piscina arriba de la presa de Atillo. ¿Pero playa no? Las playas están en la zona costora del país. Por eso vamos allá a Yair. Ok, perfecto. Mira, Álvaro. ¿Y qué tú me recomiendas para comer aquí? Pues tengo lo que necesito, que es un arrocito de chile carne, que es lo tradicional, la bandera dominicana. O te puedo preparar una paella de marisco, o te puedo preparar un sanduicito sencillo, algo ligero. Ah, ok. Pero mira, el sanduchito, ¿viene con queso y jamón? Se lo puedo echar a Dios, que es todo el sanduicito preferencia, pero tiene carne de chile, tiene carne de vaca, tiene carne de cerdo. Muy bien, pasó la prueba, Álvaro, excelente. Excelente, por ahí dice que él dijo que no. Muy bien, Álvaro. Continuamos, gracias a los que participaron. Vamos a continuar. Gracias. Seguimos. Con nuestra presentación. Y quiero decirles, para entrar al próximo tema, que una de las partes importantísimas de ser proactivo es no decirse que no. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho que no mentalmente? ¿Cuántas veces no ha pasado por nuestra cabeza el no? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no llegaré a la meta, no llegaré al objetivo, me es imposible. Él no tiene que desaparecer del vocabulario nuestro. Él no tiene que ser algo que no se encuentre en nuestro vocabulario, al menos que sea para planificar, al menos que sea con el objetivo específico de decir, porque hay mucha gente que le decimos que sí. Y entonces no tenemos tiempo para todo el mundo. Ni siquiera tenemos tiempo para nosotros a la hora, a la hora de ser proactivo, oídense las negativas que le pone la vida. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Por eso nadie es imprescindible en un empleo. Nadie. Cuando usted se va, que se creía que era el mejor, aparece uno mejor que usted. Aparece uno mejor que usted. Porque nadie es imposible, nadie es imprescindible. Vamos a continuar. Pasamos el slide. Vamos a ver ahora el arte de hacer que las cosas ocurran. Eso es la proactividad, el arte de hacer que las cosas ocurran. ¿Y por qué es un arte? Y si vemos, las artes muchas veces son, nacemos con eso. Pero es arte porque se puede aprender, porque se puede practicar, porque se puede hacer un hábito de eso. Y por eso se crea el arte. Nadie, aquí nadie puede decir, es decir, que no puede ser proactivo. Nadie, aquí nadie puede decir que no puede alcanzar sus metas. Porque en estos años que yo tengo acompañando a personas a crear sueños, a cumplir sus objetivos y sus metas, ninguno se ha fallado. Ninguno, aquí yo pudiera decir que es tasa cero, el que no ha podido conseguir sus metas. No por lo que yo he hecho, o por el acompañamiento, es porque ha cambiado sus creencias. Y ha comenzado a mirarse de manera diferente, a crear el arte de hacer que las cosas ocurran. Y ahí está el punto. Cuando hago que las cosas ocurran, es porque he cambiado mi pensamiento, y porque he cambiado mis hábitos, porque se convierten en proactividad. Vamos a pasar al próximo slide para mirar un poquito esa parte. Y hay tres teorías importantísimas que están ya científicamente comprobadas. Una es la determinación genética, donde nos dicen que básicamente que la culpa de nuestras, del que no hemos llegado a nuestro objetivo, a nuestras metas, tiene que ver con el ADN que están inmensos nosotros. Por nuestros abuelos, por nuestros antepasados. No, 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 lo que pasa es que si tu abuelo fue una persona agresiva, y tu bisabuelo fue un vago, también tú lo eres. Eso está comprobado. Eso es genético. Lo otro también, en la parte de determinación psíquica. El psico dice que básicamente que la culpa fue de las personas que nos criaron, nuestros padres, los que nos dieron la educación, los que tuvimos experiencias infantiles con ellos, que establecieron nuestra esencia, nuestra tendencia como personas, y formaron nuestro carácter. Ellos son los culpables. Por eso es que yo estoy así, por cómo me educaron. Como le dijo el ladrón o el asesino en la corte, cuando le pusieron cadena perpetua. Y le dijeron, ¿algún comentario final? ¿Usted quiere decir en últimas palabras? Sí, yo estoy aquí por mis padres, porque no me educaron de manera adecuada. Y el tipo tenía 35 años. Claro, que no te educaron de manera adecuada, con 35 años. Y está el determinismo ambiental, que la culpa la tiene el jefe, la esposa, el esposo, los hijos, la política, el gobierno, el Estado, todo el que esté eterno a mí, tiene la culpa de lo que no me ha pasado. Hoy yo voy a tener una noticia. Eso es un disparate. Porque nosotros somos hacedores del éxito, de las metas y los objetivos que queramos. Nadie nos puede quitar eso. Nadie. Eso es imposible que nos lo quiten. Porque vemos, cada día vemos ejemplos, que cuando usted está enfocado, y usted determina una línea, la cual usted quiere seguir, no hay nadie que lo pueda detener. Nadie. Vamos a pasar al próximo slide. Y aquí vemos, que si bien la palabra de proactividad es ahora muy común, en la parte profesional, eso es muy viejo, ya. La proactividad es algo muy viejo. Claro, Stephen Covey, en su libro, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, es una de las primeras características que pone. Y tiene que ver mucho con el ser humano, de lo responsable que debemos ser en nuestras vidas, y no dejar la responsabilidad a otro. ¿Por qué? Porque al final las conductas que nosotros tenemos, son basadas en nuestras decisiones, no en las decisiones de los demás. Son en nuestras decisiones. Y no tampoco de las condiciones en las cuales estamos viviendo. ¿Cuántas personas ahora mismo, en la pandemia, comenzando la pandemia, se quedaron sin empleo, se quedaron sin trabajo, y crearon estructuras para seguir viviendo? Y cuando le han dicho, mira, ven, vuelve para el empleo, dicen, no, pero yo vivo mejor ahora. Porque no se dejaron avasallar de las circunstancias. Al contrario, salieron en búsqueda. Porque hay que vivir, porque hay que progresar, porque hay que tener dinero para comer. Pero ¿cuántos de nosotros se quedó esperando que le mandaran su dinerito? O que la compañía volviera otra vez y lo recontratara. Entonces, no nos podemos subordinar los sentimientos. Tenemos, los valores tienen que estar muy concentrados en lo que queremos y en lo que deseamos. Esos valores tienen que ser específicos. Y tenemos que saber cuáles son esos valores. Y si nosotros buscamos en el diccionario la palabra responsabilidad, vamos a encontrar palabras como responder y habilidad. Por lo cual, responsabilidad tiene que ver con la habilidad para elegir la respuesta. Nadie puede darme la respuesta. Yo me doy la respuesta. Pero una habilidad es un hábito. Tengo que comenzar a crear eso en mi vida. Tengo que comenzar a accionar para que eso se dé. Fíjense que la conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento a la circunstancia. Pero nuestra vida se basa en valores. En esos valores que son el producto de lo que sentimos para nuestras vidas. esas condiciones son fundamentales en esos sentimientos. Porque si llueve, yo no me voy a poner triste. Hay gente que le presentan una película de amor. Se acuerda del novio del colegio. comienza ahí mi novio. Yo vi esa película con él y el marido al lado. Pero ven acá. Pero nosotros hemos creado películas juntos y tú no te ponías así. Ay, pero qué fuertes. Tiene que hablar de los sentimientos. También las personas proactivas ven influenciadas por los estímulos eternos físicos, sociales, psicológicos. pero esas personas proactivas dan respuesta a estos estímulos porque son conscientes de sus valores y de sus criterios. Porque al final es mi elección, no la elección de los demás. Es como yo decido vivir. Es como yo decido estar. No tiene nada que ver con lo externo. Uno de mis grandes orgullos es mi papá. Mi papá murió el año pasado, no de COVID, pero fue una muerte repentina. Pero mi papá fue un niño muy maltratado por mi abuelo. Mi abuelo nunca cargó a mi papá y lo sentó en la pierna. Y a mi papá le daban correazos con cable de tendido eléctrico cuando se portaba mal. Pero mi papá nunca hizo eso conmigo. Él decidió criar de manera diferente. Él decidió. por el que entendió que no cumplió sus expectativas con eso. Pero él pudiera seguir el patrón. Entonces, aquellos que tengan emocionado, así fue que me enseñaron a crear. Cambie. Sea proactivo. Comience a crear cosas nuevas. No, olvídese del que hizo el otro. Haga usted cosas nuevas. Seguimos y pasamos a la próxima slide. Y esta frase me encanta de Gandhi. Ellos no pueden quitarnos nuestro alto respeto si nosotros no se lo damos. Piensen en eso. si usted no está siendo proactivo es porque usted mismo se está quitando la libertad de hacerlo o de serlo. Nadie más, ni las circunstancias, ni lo externo, es interno, interno, es usted que se está deteniendo, no es nadie, nadie más. Pasamos a nuestro último slide o último tema, perdón, que son los cinco pasos para incitar, porque quizás muchos de ustedes dirán, ay, Franchi, qué chulo, muy tema, aperísimo, como decimos nosotros los dominicanos, el tema extraordinario, el contenido, wow, inmenso. Ahora, eso se come solo, porque lo más principal, ¿cómo yo comienzo a hacer eso? Teoría, teoría, dame el resultado, dame el resultado, y aquí hay cinco pasos para comenzar a exquisitar la proactividad, vamos a primer, vamos a ver estos, estos cinco pasos, estos pasos, perdón, miren, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es, tengo que pensar antes de actuar, ese sería ese primer paso, pienso antes de actuar, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, hacia dónde voy, luego de eso, tengo que prestar atención a cómo me estoy hablando yo mismo, cuál es el lenguaje que tengo en mi vida, porque si el lenguaje que estoy teniendo es, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, yo recuerdo que la pandemia pasó algo que le pasó quizá a muchísimas personas, yo estaba enfocado mucho, y voy a hablar de mí, yo estaba enfocado mucho, en la pandemia me fue muy mal, me quiero decir, muy mal, porque yo estaba enfocado mucho en la parte empresarial, y cuando llegó la pandemia, todas las empresas dejaron de buscarme, porque ya no, te necesitaba nadie que lo motivara, nadie que le diera una conferencia, nadie que, y me fue mal, que yo comencé a hacer, luego de la muerte de mi padre, mi padre me enseñó a hacer cosas con las manos, principalmente en lo que tiene que ver con la carpintería, ah, pues yo me puse y creé una empresa para trabajar con madera rústica, y el día de San Valentín, vendí más de diez, perdón, bandejas hechas hechas a mano, rústicas, y me gané mi dinero, yo no estaba escuchando, yo no estaba haciendo conferencias, comencé a crear, a prestar atención a mi lenguaje, no, espérate, yo tengo que buscar algo, muévete, vamos a darle para allá, pero qué pasa, el segundo paso que yo tengo que hacer, que yo tengo que hacerme una promesa, y esa promesa ¿con quién es? conmigo, pero esa promesa yo tengo que cumplirla, no se puede quedar en la nada, ay, yo me cansé, no, te hice una promesa, no me cumplí, y en esa promesa y cumplirla, elige una meta y trabaja para cumplirla, una, arranca con una, una, arranca, pero cúmplela, elíjela, sácala, luego de eso, cuando elija, tú vas a hacer un experimento por un periodo, lo vas a hacer semanal, lo vas a hacer quincenal, lo vas a hacer mensual, al tiempo que tú te hayas puesto esa promesa, ese objetivo, esa meta, y durante ese tiempo, tienes que estar enfocado, tienes que ir revisar diariamente cómo vas, tienes que hacer tu agenda y planificarlo, pero mirar diariamente, o semanal, o quincenal, o mensual, cómo estás respondiendo a esa meta y ese objetivo que tú decidiste para ti, y tener pendiente, ejercitar la proactividad, y de ser consciente en cada caso, muchos de ustedes, me imagino, ahí vamos, dice aquí, cerraremos a las nueve, y ya son las nueve, hemos, ya terminado, muchos de ustedes escribieron al principio sus creencias, perdón, tres ejemplos que quería de lo que ustedes querían para realizar, estos pasos, ustedes lo van a hacer con esos, con la primera dinámica que nosotros hicimos, bien, eso es lo que van a estar haciendo, van a traducir estos pasos de ejercicio, lo van a poner en funcionamiento con esas tres cosas que pusieron, con esas dos, con una que hayan puesto, y para terminar, lo vamos a dejar con este video, que espero que cumpla con cambiar su reactividad con su proactividad, así que vamos a dejarlo, y gracias por participar esta noche. Chau. 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 Chau.